Ahora nos vamos a ver una cascada, chicos. Una cascada... Está cerquita de Soria. El agua. ¿Has visto agua por ahí? ¡Ay! ¡Ay! El aire. Hay un poco de aire. No, tenemos que seguir el camino. Y vamos a ir por aquí. Hasta arriba de esa montaña. Mira, si ya se ve la cascada desde aquí. ¿La veis, chicos? No, yo no quiero ir a mí. No, es bromita. Si ya se ve desde aquí. Yo también. No, nada. Está chudísima. El carro no la hemos caído. No, menos mal que no hemos cogido el carro, ¿eh? Aquí con mochilas para los peques. ¿No has cogido la mochila, Vitas? ¿Sí? ¿No has cogido la mochila? ¿Para? Para, ¿sabes? Si me dijiste que está al lado. Sí, pero aún así, para subirla. ¡Zumba! ¡Sable! ¡Sable se sienta! ¡Hola! ¿Te gusta? Sí. Hay una pedazo de cascada y una cueva. ¡Ah, me he pinchado! ¡Ah, me he pinchado! A ver, Saúl. ¡Qué bonito! ¡Se está mojando! ¡Ah, me he pinchado! ¡Ah, me he pinchado! ¡Ah, me he pinchado! Y la cueva está cerrada. Claro, porque está inundada, ¿no? No entiendo por qué van por aquí agua, pero no es peligrosa para esbalar y todo. Claro, claro. ¿Cuándo va? Vale, había un camino más fácil, ¿vale? Queda por aquí. Nos hemos ido por el complicado. Pero no pasa nada. ¡Eso se va a caer! ¡Eso! ¡Vaya, sube a un árbol! Este árbol está que se cae a cachos, ¿eh? Ten cuidado. ¡Sable! Parece un gnomo. Se abre la gnoma. No. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo no lo ves? Pues se ve todo el pueblo. ¡Hola! ¡Cómo no lo has saltado! Pues así podemos subir toda la montaña, ¿eh? Si nos ponemos a subir. ¿Así? ¡Eh! Está bajando gente. ¿Qué te has encontrado? A ver. Una hormiga. Ya sabía yo que una hormiga, de todos los bichos, que te puedes encontrar, lo que más miedo te da va a ser una hormiga. Sí, hormigas están por todo. Mira. ¿Qué pasa? La hormiga. Fondo que les estuve aquí, está en una casca, no se toque acá. Mira, ¿cuántas camiones se han subido? ¡Buah! Hasta allí vamos a subir. No sé, pero yo todo esto no pienso subir, ¿eh? No sé cómo lo veis. No, no vamos a subir más, chicos. Vale. ¿Qué ha ido? Vamos a ver la casca. ¿Qué ha parecido así, tía? Cortito, pero bonito, ¿no? Aburrido. ¿Os ha gustado? No, soy corto. Bueno, aquí a Iria solo le interesan las galletas, ¿no? Por lo que yo... ¡Soy super Spiderman! ¡Uno! ¡Cuidado con Keira! Nada, no os preocupéis. ¿Qué dices, Iker? Hoy ha sido un día de risa. Os lo habéis pasado muy bien. Mira hasta cómo baila. Y sobre todo cuando Keira se ha caído, ¿eh? Ay, pobrecilla. ¡Hasta la próxima! ¡Genial! ¡Dura! ¡Gracias! ¡Dura, viva a saludar! ¡Ja, Manía 501! ¿Por qué? ¡Nila 504! ¡Nila 502! ¡Nila 502! ¡Vamos a hablar!